y nos acompaña Luciana de la Fuente, presidenta ejecutiva de la Universidad San Ignacio de Loyola y también productora y conductora del programa Nutrición, de Nutrición Divina Manzana. ¿Cómo estás Luciana? Hola Chabeli, ¿cómo estás? Este es un programa de nutrición que se emite a través de un cable de Miami, el canal El Venezolano y donde tú intentas o tienes como objetivo tratar de forma abierta lo que son las políticas nacionales de alimentación saludable. En realidad el enfoque del programa es dar a conocer al público en general de qué manera uno se debe alimentar para prevenir enfermedades, ¿no es cierto? A veces esta información es difícil de tenerla porque uno en el día a día vive tan apurado, tan agitado y además es una manera, digamos, fácil porque a veces uno ve programas, digamos, de cocina, de chefs que cocinan muy rico, delicioso, que son platos súper difíciles que tú los hagas en tu casa. Justamente ahí estamos viendo en pantalla lo que es parte del programa Divina Manzana. ¿Quiénes conforman tu equipo? ¿Estás con nutricionistas, con doctores? Sí, claro, como te decía, el programa consta de cuatro bloques. El primer bloque se presenta el tema que vamos a tratar, el siguiente bloque lo hacemos con la doctora Blanco que es una doctora en nutrición muy reconocida donde vemos el tema, digamos, por decirte, hablamos de macrobióticos, ¿no es cierto? Entonces, la doctora Blanco le hace un enfoque desde el punto de vista nutricional, ¿no? La parte química, pero muy fácil, muy amigable. De ahí hablamos con el doctor Federico, que es un doctor en medicina funcional y hablamos de la parte, digamos, medicina, ¿no? Y qué alimentos son los que componen este tipo de macrobióticos y qué beneficios tienen. Y de ahí aterrizamos todos estos conceptos con la Chef Rossi con un plato muy fácil de hacer para que cualquiera lo pueda hacer en su casa y sabe que está alimentándose bien y que está, digamos, previniendo el tipo de enfermedad que estamos tratando ese día. ¿Y cuáles son los principales errores que cometen los padres de familia a la hora de alimentar a sus hijos? Bueno, el principal error es el tema del azúcar, ¿no? Porque vivimos en una sociedad sobreazucarada, todo tiene azúcar. Inclusive cuando a un niño se le da una caja de juguito, ¿no? Ese jugo ha sido una naranja que se le ha sacado la fibra y encima se le ha añadido azúcar. Entonces al niño se le da eso en su lonchera. El niño tiene un, digamos, un nipo de energía, pero después ya el niño se cansa, tiene más hambre, quiere más dulce, ¿no? Entonces la parte del azúcar es bastante... Por ejemplo, en pantalla tenemos, eso es parte del programa que se emite en un cable de Miami. También das consejos, ¿no es cierto?, a todos los televidentes y también preparan platos. Claro, preparamos platos y hablamos en realidad del estilo de vida, ¿no? Porque tú puedes comer, digamos, si no tienes antes un balance tú como persona en la parte de, digamos, de relaciones personales, en la parte de ejercitarte, el tema de la espiritualidad, que estés contento con lo que tú haces. Primero tienes que tener en balance eso para que después la nutrición sea un soporte para ti, ¿no? Porque a veces tú puedes comer muy sano, pero de repente estás muy estresado, no estás contento con el trabajo que haces, entonces eso es estilo de vida. Exacto, y el estrés es una de las causas más importantes de las enfermedades, como el cáncer. A veces se origina solamente por el estrés, porque vivimos en un mundo muy estresado. Y el tema del estrés también contribuye al sobrepeso que vemos, por ejemplo, aquí en el Perú. Exacto, inclusive aquí ya el 52% de peruanos son obesos. Y eso es, ya estamos cerquita, facilito, para tener una prediabetes y después una diabetes. Entonces, el tema de prevención es muy importante para nuestra sociedad, para nuestro país. Y en el tema de políticas de salud, ¿no? Debemos ser más conscientes del tema preventivo para poder generar ahorros. Y así la gente viva, digamos, envejezca normalmente, pero no vive enfermo, ¿no? Porque tú puedes llegar a ser adulto, a ser anciano, pero sin ser enfermo. Solamente con la alimentación. Y concretamente, por ejemplo, ¿qué tipo de alimentación debemos tener en cada etapa de nuestra vida, ¿no? Empezando desde niños hasta adultos. Mira, existe ahora, digamos, una referencia en lo que es a distribución de alimentos, ¿no? Que es el plato, ¿no? El plato tienes, la mitad de un plato, tres cuartos, es la parte verde, que tienes que comer mucho verde. Mientras más color, mejor. Sí, es el plato que debes repetir en tus tres comidas, ¿no? Las proporciones. De esa mitad, tres cuartos verde, un cuarto de frutas también, mientras más color, mejor. Y de la otra mitad, tres cuartos granos y un cuarto proteína, que puede ser animal y vegetal. Esa es la nueva tendencia de la distribución alimentaria. Antes hablábamos de la pirámide, ¿no es cierto? En los 80, que fue hecha en los 80. Pero esa pirámide es algo contraproducente, porque la base principal es la parte de los carbohidratos, de las harinas refinadas, más o menos de seis a ocho porciones contra dos porciones de vegetales. Entonces, por eso, desde ese momento hasta hoy, se han generado diferentes enfermedades no transmisibles, como la prediabetes, la hipertensión, la obesidad, por ese estilo de comer, que era, digamos, dirigido por la pirámide, ¿no? Entonces, hay que cambiar la parte de los carbohidratos por la parte verde. ¿Y qué opciones podemos tener, por ejemplo, ahora que estamos en un mundo globalizado, toda la gente trabaja, duerme en seis horas, no tienen tiempo para cocinar, y menos para prepararse este tipo de alimentación, ¿no? ¿Qué opciones puede tener esa gente? Los hábitos adquiridos en el tiempo a veces son difíciles de cambiar, pero nosotros tenemos que siempre pensar qué es lo que vamos a comer en ese día, porque ese desgaste que le hacemos a nuestro cuerpo, al final nos pasa factura con una enfermedad. Entonces, tenemos que ser organizados, tenemos que tratar de regresar a la época de los abuelos, ¿no es cierto? Que manejaban su huertita en la casa, que sembraban algunos tubérculos, ¿no? Mientras más sano es mejor, mientras consigamos cosas orgánicas es mejor, porque el tema también de los pesticidas es un tema que nos hace daño, que en el tiempo ya nos pasará factura, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de eso, sobre todo en los niños. Si trabajamos en una educación temprana y nutrición en los niños, vamos a tener un país distinto, porque los hábitos se forman ahí, de 0 a 5 años, ahí está la formación de los hábitos. Entonces, si trabajamos ahí, vamos a tener mejores ciudadanos, gente más sana y vamos a tener un menor índice de gente enferma, ¿cierto? Y precisamente tú hablabas de ese tipo de políticas de alimentación saludable que no se ha visto, ¿no es cierto?, en los gobiernos. Hay un descuido, tenemos por ejemplo, hablando concretamente, tenemos Caliwarma, un producto que se le entrega a los niños en diferentes zonas del país y no sé si eso cumple todas las funciones nutritivas que debe tener un niño en desarrollo. ¿Faltan ese tipo de políticas a nivel de salud? Sí, bueno, como tú debes haber visto en muchos reportes, inclusive la comida llegaba malograda, ¿no es cierto? Yo creo que la comida, con el tema de Caliwarma, se daría mucho más eficiencia si en los mismos colegios se prepara, ¿no es cierto? Sé que ya cambió este gobierno de manejar proveedores locales, antes se manejaban proveedores para todo el país, ahora proveedores locales, que eso está bien, pero el tema de la preparación de los alimentos debe ser en los colegios para así evitar los cambios de temperatura, que se malogren, ¿no? Y inclusive en la parte de educación de los niños, también tenemos que hablarles qué deben de comer, por qué lo deben de comer, ellos tienen que tener ese conocimiento, porque no solamente ese conocimiento es para los médicos, que en realidad los médicos están enfocados a una medicina reparativa, yo me enfermo, voy al médico, tengo el colesterol alto, toma tu pastilla, tengo la presión alta, toma tu pastilla, pero en realidad tienen que ir al origen, y el origen de este tema no necesariamente, o sea, puede ser el estrés o puede ser los malos hábitos de alimentos, tú con una dieta cambias tu vida y puedes revertir inclusive la prediabetes, la reviertes simplemente con la alimentación. Muchas gracias, Luciana de La Fuente, la pueden ver en el Venezolano 81, Canal 81 de Cable de Miami, el programa Divina Manzana. Suerte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y regresamos luego de un corte.